Buenos días amordidores, soy Camilo Medina Peñola, hoy estamos con un Kia Picanto Morning de Cartagena el cual no lo trajeron porque tiene un golpeteo al lado derecho, pues al momento de desarmar nos dimos cuenta que esta cuna, mire como está, totalmente rota, internamente mire aquí está desgrafado, aquí ya fue remendada, le adaptaron piezas de otra cuna ya es muy complicado, no tiene la tijera con daño, ya les vamos a mostrar a ustedes aquí también ya fue soldada esta tijera y ya desafortunadamente para poderla cuadrar va a ser muy difícil porque puede generar un riesgo que se descache el carro tenemos guardapolvos del eje roto, pastillas desgastadas, muñecos de estabilizadora tiene muchas cosas que hacer, le tiene un amortiguador estallado, el amortiguador estallado guardapolvos del eje roto que después de dar cuenta hay que hacer un mantenimiento general a este carro para poderlo cuadrar nuevamente, obviamente la inversión tiene que ser alta, los soportes de motor no sirven, no se pueden dar cuenta mire vamos a entrar a revisar directamente lo que corresponde a caja de dirección la caja de dirección la estamos revisando y la cremallera totalmente se desgastó los guardapolvos se rompieron o sea ya para poderlo cuadrar se puede pero se le da una inversión alta a la persona porque si no tiene dinero en este momento nos toca es empezar a remendar pero diríamos que son trabajos de una garantía mínima de unos cuatro meses para que él pueda conseguir el resto del dinero cómo nos consiguen para solucionar estos problemas en el perfil principal en cuenta nuestra dirección en nuestra ubicación y ahí podemos empezar a conversar para ver cómo solucionamos problemas y esta clase muchas gracias vamos a ver